Creando diálogos Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Creando Diálogos, una producción de O'Higgins Crea. Es junio, ¿sí? Ha llegado junio y con junio llega el mes del orgullo y no podemos estar ajenos ni exentos a esta gran celebración. Orgullo LGBTIQA+. De la revuelta de Stonewall en 1969, represión a un bar homosexual. ¿Qué hacen ellos? Salen a la calle, luchan por sus derechos y ahí comienzan las marchas y comienza este día del junio. Orgullo, este mes del orgullo. ¿Y con qué lo vamos a ligar? Por supuesto que con nuestras industrias creativas, el arte, la cultura, la inclusión, la innovación, todo esto es parte de nuestro Creando Diálogos de hoy. Así que se nos viene un nuevo Creando Diálogos, Orgullo, Arte y Cultura. Creando diálogos Creando diálogos Y para comenzar con nuestro programa de hoy, les presento nuestro primer invitado. Él es consejero regional y presidente de la Comisión de Salud. Él es Germán Arenas. Bienvenidos a Creando Diálogos, Germán. Gracias por estar acá. Hola, hola a todas y a todos. Y antes que todo, agradecer la invitación de este importante espacio de diálogo y comunicación a través de las pantallas de O'Hillen Crea. Estos diálogos que necesariamente tienen que llegar a nuestra comunidad, porque ellos son lo más importante también. Así es. Industrias creativas son los temas que nosotros tratamos aquí, Germán, en Creando Diálogos. Para el CORE, la cultura y el arte, ¿qué relevancia tiene? Sí, mira, y antes de dar esa respuesta, me gustaría dar una breve explicación de qué es el Consejo Regional. Bien. De un minuto. Porque es igual cuando uno sale a la calle y pregunta a gran parte de la comunidad que es el CORE, no es una institución política muy conocida. Entonces, el gobierno regional lo forma el gobernador y el otro 50% de este gobierno regional es el Consejo Regional, el CORE, los cuales somos electos a través del voto popular. Ustedes pueden ver ahí el logo. Y por eso, entonces, en todas las iniciativas o proyectos que hay recursos del gobierno regional y del Consejo Regional, como es en este caso, va a estar siempre presente ahí ese logo. Y este cuerpo colegiado o CORE, una de nuestras principales funciones es la administración del FNDR, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que para la región de O'Higgins son 75 millones de pesos al año. Y para relacionar eso con la pregunta, la ley, cuando habla de los gobiernos regionales, uno de sus primeros numerales es que una de las funciones del gobierno regional es la administración y la distribución económica de forma justa, equitativa, en lo social, en lo cultural y en lo económico. Entonces, ya desde su base, un gobierno regional tiene que destinar planes de acción eficientes, efectivos y recursos para el desarrollo de la cultura a nivel local y regional. Y una de esas áreas de acercarse a la mayor cantidad de emprendedoras, de emprendedores o de artistas es también a través de O'Higgins Crea y desde la reciente implementación ya desde hace un par de meses de la vitrina O'Higgins Crea, que da una visualización importante a emprendedores y artistas de nuestra región, los cuales durante el periodo de la pandemia fueron uno de los grupos más afectados por el apoyo tardido en su minuto del gobierno y de diferentes iniciativas que no fueron capaces de cubrir de forma oportuna la necesidad de todas las personas que están en el ámbito del arte y la cultura. Muy importante, Germán, lo que nos acabas de contar para que también nuestra comunidad, nuestro público conozca la labor de un consejero regional, la labor también del CORE, que aquí también está plasmado en nuestra gráfica. Eso, en el lado de la cultura, en el lado de las industrias creativas. Pero también tú eres presidente de la Comisión de Salud. ¿Cómo has ido a tomar este desafío, Germán? Bueno, yo de profesión soy terapeuta ocupacional y del Hospital Regional Rancagua. Y aparte soy el presidente de FEMPRUS. FEMPRUS es el sindicato que representa a la y los profesionales de la salud pública. Así que aprovecho estas pantallas para enviarle un saludo a todos los trabajadores de la salud. Entonces yo tengo esa experiencia ya de identificar desde el propio interior de la salud las necesidades de atención de salud de la población y también dar la situación y también dar la mirada desde las necesidades y requerimientos que tienen, que tenemos la y los trabajadores de la salud. En el primer periodo como CORE, periodo 2018-2022, ahí fui vicepresidente de la Comisión de Salud. Y ahora a partir del 11 de marzo, en este nuevo periodo, tengo el honor, orgullo y pasión de ser el presidente de esta comisión. Y yo cuando antes hablaba de ese FNDR, de ese fondo, hay inversiones importantes que se hacen a través del gobierno y del consejo regional en el área de la salud. Por ejemplo, en el año 2018 se firmó un convenio de programación en salud por 321 mil millones de pesos entre el MinSAL, el Servicio de Salud O'Higgins y el gobierno regional. Y eso cuenta, por ejemplo, con la normalización de tres hospitales. Cuando hablo de normalización de hospitales, es que se hace un hospital nuevo, cambia su infraestructura, cambia su diseño. Y ahí, de esos tres hospitales nuevos que van a haber en la región, es el hospital de Pichilemo, que como todos saben, el hospital de Pichilemo está en zona de evacuación. Entonces, este nuevo hospital se va a construir en los sitios más altos, para que no pasen las problemáticas actuales, que cuando hay alerta de tsunami, tienen que salir con los usuarios y pacientes. El otro nuevo hospital va a ser el hospital de Rengo, que se va a construir en un terreno que donó el municipio de Rengo. Y también el hospital de San Vicente, que justamente el lunes de esta semana aprobamos en la comuna de San Vicente el diseño para la construcción de este nuevo hospital, que tiene una gran importancia, que va a pasar de ser un hospital de baja complejidad a un hospital de mediana complejidad. Es decir, que como para toda la comunidad del sector carretera de la fruta, Péumo, Pichidegua, van a tener mayor atención de especialidad. En el área también de los CESFAM, el nuevo CESFAM 2, que ya está en funcionamiento en la Rancagua Sur, ese CESFAM también era parte de este convenio de programación en salud. Para toda la comunidad que actualmente se atiende en el CESFAM 1, que el CESFAM 1 que está en el sector de Baquedano, que ya está sobrepoblado de usuarios, se va a construir el nuevo CESFAM número 7, que también es parte de este convenio de programación, y que eso va a tener el objetivo de también distribuir la población que ya está sobrepoblando el CESFAM 1. Y así otros, por ejemplo, se viene prontamente también un CESFAM para Graneros, un nuevo CESFAM para Coltauco. Hace un par de semanas atrás se aprobó ya un nuevo CESFAM para Requínoa. Y otros hospitales que se van a ir a un proceso de conservación, que se mantiene la misma infraestructura, pero se hacen a arreglos, ya sean luminarias, en los sistemas de calefacción, en pintura, en piso, en vidrio, etc. Y ahí está el hospital de Coinco, que eso ya fue inaugurado, y prontamente también tiene que empezar ese trabajo el hospital de Graneros, y una demanda muy esperada también por la comunidad, es el hospital de Pichidegua. Germán, te quiero hacer una pregunta relacionada al tema de hoy, que tiene relación, como lo decía al inicio de nuestro programa, con el orgullo, el EGTICU+, la salud, todo lo que tú me nombras, todos estos espacios, todos estos hospitales y CESFAM, ¿están habilitados, están capacitados para recibir personas de la diversidad? Eso está en proceso. Por ejemplo, yo en el Hospital Regional Rancagua, como representante de FEMPRUS, soy parte del Comité Consultivo, que es la instancia en que el hospital se junta con distintas organizaciones representantes de la comunidad. Ahí hay representantes de personas en situación de discapacidad, representantes de la diversidad sexual, y en esos comités justamente se han puesto esos planteamientos y las brechas que la atención de salud en el hospital de Rancagua, a lo menos tiene que ir aumentando y mejorando para. Voy a colocar un ejemplo que salió en una de las últimas reuniones, porque a veces cuando un paciente está hospitalizado, solo se le entrega esa información a la familia. Y ahí surgió, ¿con qué concepto nos vamos a quedar de familia? Y ahí, porque, y esto también pasa con otras, también con situaciones de personas independientes de sustancias de drogas o procesos de salud mental, que sus familias lo han abandonado. Claro. Padre, madre, hermanos. Y integrantes de la comunidad no tienen sus familias directas. Ajá. Entonces, su comunidad es su familia. Exacto. Y ellos a veces son los que están preocupados por el paciente que está, pero el hospital no puede entregar información. Pero hoy se entiende eso, Germán, lo entienden los hospitales, lo entiende el servicio. Es que eso apareció hace no más de un mes. Esa duda es porque ahora, después de la pandemia, se creó un nuevo protocolo. Ok. Para entregar información de los pacientes hospitalizados. Porque a veces también es súper complejo cuando un paciente entra por urgencia, hacer el recorrido. Porque además, en los tiempos de pandemia, los servicios se redistribuyeron en los espacios oficios. Y ya no es igual que antes. Entonces, por ejemplo, esa es una brecha súper importante. ¿Y quién fue capaz de colocar ese tema en la mesa? El mismo representante que está en este consejo consultivo. Se va avanzando, Germán. Se avanza, ¿no? Se hace capacitación a los funcionarios de cómo debe ser el trato, de cómo también se debe respetar el nombre social, entre otros elementos. Hay un plan desde el hospital que hacen capacitaciones, pero ¿existe una brecha? Totalmente existe una brecha. Bueno, pero avanzamos, vea, pasito, pasito avanzamos. Y también nosotros avanzamos aquí en este programa. Queremos agradecerte, Germán, por estar con nosotros en esta nuestra tercera edición de Creando Diálogos. Así que nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Todos los éxitos y consejero regional, ahí también muy cercano con la gente. Gracias, Germán. Bueno, y muchas gracias por la invitación y por esta forma como se está realizando este programa para ser capaces de dar mayor información y comunicar más a la y los habitantes de nuestra región. Así que, saludos. Muchas gracias. Seguimos adelante. Esto es Creando Diálogos. Bueno, quedamos muy contentos de un gran equipo que tenemos en el gobierno regional. Parte de los directivos y todo el equipo de los funcionarios de entregar una cuenta al Consejo Regional que nos da cuenta, valga la redundancia, de lo que hemos hecho en el periodo que hemos estado como gobernador regional. Hasta el fin del 2021, hay una cuenta correspondiente al 2021, pero que es donde pudimos avanzar en muchas cosas, sobre todo con un trabajo de mucho terreno y un trabajo más encomunado con las autoridades que corresponden. O sea, trabajando mucho con cada uno de los alcaldes y alcaldesas de la región de O'Higgins y, por supuesto, con cada una y cada uno de los consejos regionales que han sido un gran apoyo para llevar adelante un trabajo que estamos haciendo en el gobierno regional. Así que, primero, agradecerle al equipo, agradecerle a la alcaldesa y los alcaldes y, por supuesto, sobre todo, ¿no es cierto?, a cada una y cada uno de los consejos regionales que han sido un gran aporte para el desarrollo de la región de O'Higgins. Ha sido muy grato poder ver la cuenta pública de parte del gobierno. Programa SOFIA para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad Postulaciones abiertas hasta el 15 de junio de 2022 Revisa las bases de nuestra convocatoria nacional en www.sofan.cl Organiza SOFAN con el apoyo de Fundación MC Y para comenzar esta gran fiesta del orgullo, tenemos grandes invitados. Están hoy día con nosotros José Díaz y Jimena Cornejo. Ellos son miembros de la mesa directiva de la Fundación Elles. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, felices de poder tenerlo. Usted, Jimena, la fundadora de esta gran Fundación Elles, que aquí la tenemos, con esos hermosos colores del arco iris, dice Fundación Elles, abriendo mentes para vidas diversas. ¿Cómo nace Fundación Elles? Bueno, nace Fundación Elles con la motivación primero de una colectiva que se llama Quepatúa. ¿Ya? Ya, una colectiva que estaba José, Diego que está con nosotros acá, Matías, etc. Y digamos, con la motivación de un trabajo que nosotros hicimos desde la institucionalidad, porque yo trabajaba en la municipalidad, y nos dimos cuenta de la necesidad de poder desarrollar el tema del trabajo de la diversidad. Porque la oferta pública no está. Sobre todo en nuestra región. Y, en general, fíjate que donde uno observa más acciones es en Santiago, absolutamente centralizado. En cambio, a nivel, bueno, comunal, parrengo, olvídate, nada, ¿cierto? Y, evidentemente, estaba la situación de las personas que eran de la comunidad LGBTI y cuamás, y no había respuesta en la oferta pública. Ya. Por lo tanto, de ahí surge esta necesidad. Yo me jubilo y me voy con un compromiso. El compromiso de crear una fundación para empezar a trabajar en la temática. Jimena, ¿y de dónde nace ese compromiso? ¿Por alguna experiencia personal, vivencia? Sí. O sea, puntualmente, por lo que observamos, nos ordeníamos unas mesas de trabajo. ¿Tú eres trabajadora social? Sí. Y, por el año pasado, en el mes del orgullo, se hizo un conversatorio. ¿Ya? Un conversatorio en relación a este mes del orgullo y distintas situaciones de personas de la comunidad. Y ahí, digamos, entrevistamos o participó en el conversatorio un chico trans. Ok. Y que la verdad es que se nos apretó la guata, el corazón, todo, cuando nos dijo, yo fui al hospital de Rengo y me dijeron, ¿sabes? No tenemos idea cómo se hace, andate para Santiago. Ese dolor, yo creo, ahí como quizás para complementar, parte desde nosotros, también como comunidad, yo como parte del colectivo, como miembro paralelo, también pude observar eso. Primero nosotros con la necesidad, la colectiva, de poder visibilizar a la comunidad LGBTIQ más dentro de la comuna, levantar la voz, demandar, no sé, nuestros derechos en la institucionalidad y así también después, inserto de la municipalidad, conocí a Jimena, ahí se dio un match en términos del manejo, de la sensibilidad sobre los temas y la posibilidad obviamente de hacer la alianza con Diego, con Matías, de la colectiva, junto con Jimena y formar la fundación. La colectiva partió el año 2019 y recién nosotros ahora en marzo partimos como fundación, sacando nuestra personalidad jurídica, lo cual obviamente viene a desafiar, viene a visibilizar, no solamente en Rengo, sino que también a nivel regional, la temática, o sea, empezar a conversar desde la institucionalidad, desde los servicios públicos y también desde las calles, porque el propósito no acaba en el servicio público, sino que tiene que ir a las familias, tiene que ir a los entornos, para que estos temas no sean vistos como ajenos, porque la verdad es que en lo rural suele pasar eso, suele pasar eso que estos temas, o sea, son casi tabú todavía, a diferencia de Santiago, como decía Jimena, probablemente ese es el foco principal y de ahí, y allá nos proyectamos, o sea, empezar a conversar, a demandar nuestros derechos y obviamente a hacer un trabajo de contención y de apoyo a las personas que pasan por situaciones de violencia, por ejemplo, porque hoy día todavía transitar a las calles es inseguro. Claro, o sea, la invisibilidad que hay en nuestra región ha sido súper potente como para que ustedes quieran impulsar esta fundación, ellas desde Rengo, como digo yo, desde Rengo para el mundo, estamos con fundación, ellas, José Díaz, además, tú eres el concejal más joven que tenemos, tú eres concejal por Rengo y tienes solo 25 años, esta responsabilidad política, con esta responsabilidad social, ¿cómo se une, sobre todo con temáticas LGBTIQA+, Sí, no, yo creo que con el corazón inflado, quizá parte de lo que uno desde el servicio público trata de entregar son las cosas que son más afines, y obviamente parte de eso es que todos los miembros de ellos somos parte de la comunidad LGBTIQA+, entonces por lo mismo sentimos esta necesidad de poder visibilizar y yo también desde mi rol también acompañar en ese proceso, entonces me siento muy a gusto, primero como José, segundo como concejal y tercero como miembro de él, yo creo que ha sido un match perfecto para poder empezar a trabajar estas temáticas a nivel comunal y quizá mirarlo hacia afuera. Y yo creo que es súper importante porque hablamos de visibilizar, ¿verdad? Pero también visibilizar y naturalizar, ¿cierto?, la existencia de la diversidad, ¿verdad? La existencia de la diferencia en sí, es natural. Es natural que seamos distintos, digamos, y tendría que ser natural el respeto, ¿cierto?, de los derechos humanos, cual sea, ¿cierto?, nuestra identidad. ¿Y cómo ven en ese sentido el borrador de la nueva constitución, Jimena? O sea, de hecho, el que esté incorporado, ya te digo, bacán, como digo yo, ¿no? El que esté incorporado a la temática, siento yo, y el que se reconozca, evidentemente, que es un avance, o sea, yo creo que nos falta mucho, mucho, y falta mucho a nivel institucional el poder decir, a ver, este es un tema que tenemos que ocuparnos, porque es parte de la obligación de la institucionalidad, pero sabes tú que la experiencia que hemos tenido es que, bueno, yo creo que no es de mala voluntad, o a lo mejor sí, no sé, pero no hay información, no hay sensibilidad, no hay querer comprender que esto yo tengo que abordarlo, me tengo que ocupar de poder aprenderlo, porque yo soy un servicio público. Exactamente. Yo creo que es la segunda patita ahí, obviamente, del texto constitucional que se vota el 4 de septiembre. A nosotros nos permite, obviamente, comparar, primero en cifras, de no ser nombrados en la constitución actual, la constitución del 80, a tener por lo menos dos artículos que hablen sobre identidad, que hablen sobre el derecho a la identidad, el derecho al vivir tu expresión de género, es súper importante. ¿Por qué? Porque de ahí, obviamente, tiene que nacer un articulado, unas leyes que protejan estos derechos que están amparados constitucionalmente. Entonces, obviamente, que es súper importante para nosotros esa discusión también, porque al final es el futuro de Chile, donde nosotros nos vamos a sentir seguros después en términos legislativos. Claro, José Jimena, y eso es algo también que nosotros queremos instalar en nuestro programa Creando Diálogos, que estamos llegando para toda nuestra región, sobre todo la educación. Yo considero que también ahí estamos al debe en la educación. la sigla LGBTQ+, A+, A+, o sea, es una... son muchos los convocados, o sea, no solamente es la población o la comunidad homosexual, está la comunidad transgénero, intersex, asexuales, y también lo binario, lo no binario. Entonces, es algo que queremos instalar y por eso estamos súper agradecidos de poder contar con ustedes, porque también queremos que nuestro público aprenda, conozca, y como dice Jimena, naturalice. Fundación EYES es nuevita. Nueva. Nueva, nuevita. Más feliz. ¿Cuáles son los desafíos? Ah, tremendos desafíos que tenemos. Pero, digamos, primero es poder instalarnos, ¿cierto?, y poder hacer sensibilización, capacitación, contención de las mismas personas de la comunidad, hacer los nexos con las instancias donde puedan atenderse, ¿cierto?, donde puedan orientar, etc. Y, evidentemente, también ser una lupa para el sistema público, o sea, estar atento, ¿se están respetando o no?, o se están vulnerando, ¿cierto?, los derechos de las personas de la comunidad, ya sea en salud, ya sea en educación u otros sectores. O sea, la verdad es que tenemos una... El desafío es transversal. Yo creo que primero, obviamente, como menciona Jimena, instalarnos como fundación, ser reconocidos, obviamente primero a nivel comunal, ir creciendo, y hasta ahora ha sido súper bueno, ha sido súper bueno porque nosotros en la práctica tuvimos nuestro hito de lanzamiento hace poco, y también, o sea, se acercó mucha gente, profesionales, tenemos una red de profesionales de amigos que nos quieren colaborar, porque es un proceso que si no lo vives acompañado en términos de lo que se mal decía, no sé, salir del clóset, o sea, si no tienes las redes de apoyo suficientes, lamentablemente hoy día terminamos con suicidios. Entonces, por lo mismo, es súper importante potenciar este trabajo que estamos haciendo a nivel regional, a nivel comunal y regional, para obviamente proyectarnos hacia allá. O sea, queremos aportar como círculo seguro también, crear espacios seguros. Es súper importante también tener un espacio donde pueda conversar, no sé, yo como miembro de la comunidad, con Jimena, con Diego, con Gaby, con Katy, y con todo, con nombres y tratarnos por igual con nuestros pronombres. O sea, son cosas súper importantes que hay que ir interiorizando dentro del lenguaje, porque finalmente son las batallas individuales que nosotros compartimos. Entonces, hacia allá vamos, tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos un equipo muy esforzado, muy trabajador, así que yo creo que nos va a ir bien en ese sentido. Y esas batallas individuales las vamos a compartir nosotros, las vamos a compartir aquí en Creando Diálogos con toda nuestra región, con todo el país y todo el mundo, porque también nos ven por www.sextavision.cl. Para mí, este es un tema muy amplio, nos queda poquito tiempo, es tiquitito el tiempo, pero lo queremos aprovechar, sobre todo para que busquen, ¿dónde los podemos buscar? ¿Cuáles son las coordenadas de Fundación Elles? Sí, primero mencionar ahí las redes sociales, o sea, nosotros tenemos hoy día abierto tres medios que son Instagram, Facebook y un correo electrónico. Instagram nos pueden buscar como Elles Fundación, en Facebook Fundación Elles y el correo en donde nos pueden escribir instituciones, donde nos pueden escribir personas quizás con sus demandas, con sus problemáticas, es fundacionelles.com. Esos son los medios hasta ahora. Ahora sí, yo me voy a permitir, José, sin haberlo conversado, de poder dar un número de teléfono que sería el mío. ¿Por qué razón? Porque a mí me ha llegado que hay gente que no tiene acceso al computador, en fin, que me escriban por WhatsApp si hay sobre todo una necesidad de tipo familiar, individual, donde hay que hacer alguna orientación o contención, pues yo creo que no los podemos dejar fuera. Entonces, yo la verdad es que me voy a atrever a dar el número de teléfono. Adelante, Jimena. Porque ya me ha sucedido, bueno, lo están dando y yo creo que es importante esa conexión. 9-9-8-3-2-7-7-8-1. Ojalá con WhatsApp. O sea, yo necesito hablar y yo le contesto, digamos, en el momento que lo pueda hacer. Qué lindo gesto, Jimena, de solidaridad, de empatía, de conexión con el público. Estamos en el mes del orgullo. ¿Qué actividades se vienen con Fundación Elles? Tenemos un mes cargadito de actividades. Tuvimos reunión hace poco para poder ahí definir nuestro calendario. Vamos a estar en instituciones primero, también participando en colegios, con ciclos de cine. Eso es más dedicado a los colegios, entonces más a la interna. Pero hacia afuera, obviamente, vamos a tener conversatorios, que ahí por las redes sociales es importante que estén atentos y atentas, atentes, para poder decir este día es hoy. Y el 25, obviamente, queremos celebrar en la Plaza de Rengo, en la Plaza del Centro Cívico, obviamente una actividad, una feria, con un acto. Ojalá es que se pueda convocar también una marcha, que pueda participar a esta gente en esta actividad muy valiosa, obviamente, para empezar a visibilizar, a conversar y a desafiar, obviamente, porque en esto todos tenemos que aprender. Así es. Concurso literario y concurso de dibujo, dirigido a los niños, niñas y niñas, de distintas, digamos, edades. Esa es otra de la actividad. Y lo que decía José, la feria comunitaria diversa, un nombre que le pusimos, que la idea es poder convocar, bueno, la sociedad civil, por ejemplo, los artesanos, el circo que tenemos en Rengo, diversas expresiones. Y ojalá, digamos, también contar, por ejemplo, desde la institucionalidad, la toma del test del VIH, cierta toma rápida del test del VIH, y poder allí tener toda la información. Yo creo que, fíjate que nosotros nos sentiríamos muy cumpliendo el objetivo, tal vez no satisfechos, pero cumpliendo el objetivo, si logramos que los niños, niñas o niñas o jóvenes que están en esta situación como que, ¿qué hago? Me siento de este modo. Lleguen a nosotros, la verdad es que eso sería, digamos, avanzar muchísimo. Ahí está, Elles Fundación, Fundación Elles en todas las plataformas. También Jimena otorgó el número. Quiero agradecerle infinitamente por ser parte de esta gran fiesta del orgullo que estamos viviendo aquí en Creando Diálogos. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y nosotros seguimos adelante con Creando Diálogos. Creando Diálogos. Creando Diálogos. Ya se han logrado bastantes avances solamente en base a gestión. Y eso involucra, es cierto, que en la gestión del municipio de Machalí, en el cual la contrataba inspectores, hasta la exposición de carabineros de agilizar el tránsito, hemos tenido reuniones donde ha participado el Cerepe de Educación con respecto a juntar a todos los colegios de Machalí para ponernos de acuerdo en los horarios. Esto también se va a producir en los colegios de Rancagua, donde todos estamos involucrados en buscar una solución a la congestión de agilizar. Ya se ha reducido bastante el largo de la congestión en los desplazamientos. Ya aumentó un 22% más rápido el desplazamiento en la congestión en los días PIC. Por lo tanto, aquí es solamente buena voluntad, trabajo en conjunto. Y eso independiente de las gestiones que estamos realizando en inversiones para abrir nuevas avenidas. Programa SOFIA para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Postulaciones abiertas hasta el 15 de junio de 2022. Revisa las bases de nuestra convocatoria nacional en www.sofan.cl. Organiza SOFAN con el apoyo de Fundación MC. Y como esto es una celebración, no puede faltar el espumante para descorchar. Y es Casa Martorell. ¿Dónde puedes encontrarlo? En arroba casa.martorell en Instagram. Y te cuento que esta es una creación regional. Hecho aquí, hecho en casa. Es Casa Martorell a descorchar. Yo recomiendo Casa Martorell. Y estamos de regreso en nuestro capítulo de Creando Diálogos. En nuestro día del orgullo. Nuestro mes del orgullo. Aquí en conjunto a ustedes. Estamos felices de poder llegar a tu casa, a tu pantalla. Estés donde estés. Estamos en Creando Diálogos. Pero antes, redes sociales. En todas las redes, en todas las plataformas. O'Higgins Crea. Y también te invitamos a www.higginscrea.cl. Y que seas parte de nuestra vitrina creativa. Tal y como lo son nuestras grandes invitadas. Porque ellas son artistas de nuestra región. Rengo Rancagua. Aquí en Creando Diálogos. Estamos con Cami Moore. Canta autora. Bienvenida. Gracias, Maga. Muchas gracias por la invitación. Y a Sexta Visión. Y también Angélica González. Poetiza renguina. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. También agradecer, Maga. Y bueno, a Sexta Visión. Y a todo el equipo también. Que está haciendo posible que este programa sea posible. Sea posible. Y que lleguemos a todas partes. Lleguemos a todos lados. Y con esta temática tan importante que nos motiva tanto. Que es el orgullo. Es el orgullo, pero también ligado, mezclado con la cultura y con el arte. Cami Moore, canta autora. ¿Cómo usted liga en su mensaje el tema del activismo de LGTVQ+. Bueno, saludar primero a la comunidad. Que es súper importante visualizarlos a ellas a través de nosotres. Y nace principalmente porque la música nace a través del activismo. Un día me pidió una amiga poder cantar en la culminación de la marcha más grande de Chile en el 2019. Que fue la del 8M. Y ahí empecé a generar canciones. Empecé a cantar ya a través de lo que realmente sentía yo dentro. Que necesitaba hablarse y gritarse. Entonces, parto primero por el feminismo. Pero después se vuelca a la comunidad del Pride. Que me gusta llamarla a mí, la multicolor. Que yo creo que básicamente gracias a la comunidad y gracias a poder ya expresar libremente el hecho de ser lesbiana, de ser no binaria, de tener una expresión de género diferente a la heteronormada. Empieza a fluir la música, empieza a fluir la canción. Y ahí empieza a generar simplícitamente el mensaje del respeto, de la tolerancia y del amor. Que es lo más importante. Y Angélica, ¿en tu caso es algo similar? Bueno, mi proceso es paulatino en realidad. Porque todos mis libros, los seis que tengo, va cruzado con un lenguaje implícito. Siempre buscando una voz femenina que finalmente se visualizara y hablara a otra mujer libremente a través de lo poético. Y ahí llegamos a Iridesencia, que es mi último libro. Y de ahí claramente el hablante lírico es una mujer que le habla amorosamente a otra mujer. Y que esa mujer son muchas mujeres. Entonces desde ahí mi propuesta poética también, y que es la vida en el fondo. Es también como hice Camila, hablar libremente de lo que uno es. Es en mi caso también lesbiana, decirlo. También empecé con el feminismo. En el fondo creo que esto también pasa por un tema político, como visualizarnos desde el respeto, el amor que dices tú y andar libremente. Porque tenemos que visualizarnos, tenemos que ponernos ese nombre, digamos, yo en mi caso, lesbiana, ¿cierto? La etiqueta. Claro, todo el tiempo es como la etiqueta, pero finalmente es porque hay que llevarlo a la calle. Hay que encontrarlo. ¿Es importante esa etiqueta, chiquilla? ¿Es importante? Yo creo que hoy en día sí es importante la etiqueta. A pesar de que se habla mucho del, no, no me voy a poner etiquetas porque yo soy libre y todo el tema. Pero yo creo que si yo tuviese que ponerme la etiqueta de ser no binaria y de ser lesbiana en el pecho, yo me la pongo feliz, contenta. Porque siento que desde el momento en que acepté esas etiquetas, mi vida generó así, pum, un cambio, pero impresionante. Y me siento mucho más liviana, no cargo con una mochila todo el rato. Puedo decir lo que yo siento y lo que creo. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que entregar nosotros como activistas de la comunidad de la IBTQ en cualquier área y en cualquier rama. Que al final de cuentas no importa si lleváis una etiqueta o no lleváis una etiqueta. Lo importante es que tú te sientas cómoda con esa etiqueta si tú la quieres llevar. Exacto. Nuestros amigos de fundación, ellos nos comentaban que también desde Rengo, era muy difícil la ruralidad. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han vivido, Angélica, desde Rengo? Bueno, que en el fondo no le tomo tanta conciencia a eso. Finalmente llegó mi proceso, dije sí, me acepto, soy, esto que quiero ser, que lo siento. Y no es una moda tampoco para mí, ¿cierto? Es ser y llamar a otras mujeres como mujer. Y siempre en el fondo es como ir en esa ruralidad, pero con mi cara destapada, libremente. Decirlo libremente, decirlo libremente lo que yo soy, al día de la mujer lo mismo, abiertamente también decirlo, ¿por qué no? Entonces como que ese sector de la ruralidad está haciendo también un peso, pero lo veo mucho más en los adolescentes, que eso es lo que me preocupa. Sí. Es una carga emocional completa y esa carga lamentablemente lo tienen nuestras niñas y nuestros adolescentes hoy en día. Y yo creo que desde ahí debemos empezar a trabajar la base, empezar a escuchar a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros niños transgénero, a nuestros adolescentes que están en un cambio, que están aceptándose a sí mismos como personas. Primero que con la etiqueta. O sea, primero que todos somos personas, más allá de lo que escojamos o queramos vivir o queramos el camino que queramos seguir. Ustedes son artistas, de hecho están en nuestra vitrina creativa de O'Higgins Crea. Son, bueno, tú cantautora, Cami, tú eres poetisa. Es un arma, es un arma que ustedes llevan para entregar el mensaje. Sí. Yo en mi caso, mi poesía es esa voz que va a las calles, que abre lugares, que siempre donde voy va la poesía y va con ese lenguaje, con esa potencia. De más que, como decimos, como instaurar, no lo tomemos como moda, sino es que, hey, aquí está mi voz y yo soy lesbiana y aquí está mi arte, también cruzado por esa fuerza que me da para ser libre. Y yo creo que es lo más maravilloso ir por las calles y tú te libre, que los demás te vean, que tú eres lo que eres. Pero finalmente la poesía a mí me acompaña siempre y en todos los lugares que voy está ella con ese lenguaje maravilloso, profundo, que también me hace a mí ser. Entonces, yo creo poesía, pero la poesía me hace ser a mí. Entonces, dentro de mi poética tiene que estar ese lenguaje lésbico también, que tiene que tener ese fuego, ¿cierto? Lo mismo que pasa con los heterosexuales. Vamos, escribamos los hombres, escriben poesía, escriben las mujeres, pero uno como lesbiana lo mismo. Este fuego, quemarse con el arte. Angélica, sin duda, sin duda, nuestro público quiere ver ese fuego, quiere oír esa libertad. ¿Por qué no nos declamas algo de tu último libro? Mi último libro, Iricencia, aquí la portada también tiene mucho que ver porque, bueno, son dos ahí lugares maravillosos, ¿cierto? Que se están mostrando y se están mirando. Iricencia, son colores que van saliendo en las gotas de rocío, en el batir de las alas de las libélulas. Entonces, también ahí hay otro reflejo. Y bueno, son poemas muy breves que quisieron también jugar con el haikun, esta expresión japonesa, ¿cierto? Poética, donde hay una imagen. Y este libro está totalmente cruzado por lo que les decía anteriormente, una mujer que habla a otra mujer. Porque también este libro fue creado para alguien muy importante para mí y profundo. Bueno, lo que vamos a salir aquí. Las golondrinas planean sus caminos en la hendidura del aire, mientras el universo se desgrana sobre tu hogar, descharcos, y en silencio el fuego de tu vientre. Todo huele a destierro en ti, en tus piernas. Ese es uno. Fuego. Mucho fuego. Pasión. La tarde y su melancolía son el ruido de un eco que cae desde una hoja en vuelo. La tarde y su melancolía están tus labios que son ríos, que llevamos en las visiones. Eres tú, esa luciérnaga, despertando bajo la noche. Qué ternura. Sí. Angélica, ¿dónde podemos adquirir esta belleza? Ecomercado Umbral en Rengo, Librería Cervantes, Casa del Libro también está, Librería Chilena en Santiago, y bueno, también por mis redes sociales. Adelante. Ahí también, Poética Oscuridad en Instagram, y Ángel Poesía, Guerrero Guerrero en Facebook. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Cami, yo quiero que agarre su arma ahora. Esa arma con la que batalla con sus mensajes, con su política, con su vida, con su amor, con su ser. Sí. En realidad, quiero dar a conocer una realidad súper triste, que todavía existe, que es la realidad de las personas transgénero. Y en base a eso, en el año 2020, escribí una canción que se llama Ella, Él. Y habla justamente de cómo yo me siento, de cómo yo sufro, porque la sociedad a mí no me acepta y piensa que es un pecado. Hoy en día está muy demonizado el tema de lo transgénero. Y bueno, como tú dices, esta arma rompe, rompe paradigmas, rompe puertas. Me acuerdo que hace años atrás era imposible ser de la comunidad LGBTQ y estar en la palestra, en la música, era impensado. Y hoy en día, gracias, gracias a la vida, como dice la Violeta, la mamá, podemos ver que hay muchos artistes, muchos artistes. Así que esta canción, este pedacito de canción, va dedicado a todas esas personas transgénero que todavía hoy en día sienten esa congoja de no poder salir y en realidad decirles, no, salgan, sean ustedes mismos, sean lo que ustedes quieran ser. ¿Ya? Es un espejismo parado frente a mí Como un sinsentido, algo que vive Un secreto a voces que no puedo gritar Un cuadro mil colores que quieren opacar Y cuál es el daño que hago Si piensan que es demasiado Y cuál es el daño que hago Si piensan que es un pecado Qué maravilla, Cami Qué maravilla, Cami De verdad, yo sé que no es a veces para celebrar porque el Día del Orgullo se comienza a impulsar a través de Stonewall Inn de 1969 La lucha social La lucha social Por esta represión en el Stonewall Inn a los homosexuales Exacto Pero... Impulsado por una mujer Impulsado... Sí Ojo Sí Eso ahí está muy ahí, muy tapado Así como todos salimos a luchar y todo Pero en realidad la que dio el primer paso fue una mujer Mira... Transgénero Tal como da luz Tal como da luz una mujer Sí Esto también lo dio a luz Exacto Así que esto... Yo sé que cuesta, cuesta celebrar Pero vamos a hacerlo porque estamos aquí juntas, juntos, juntes en este capítulo especial de Creando Diálogos Así que quiero agradecerles infinitamente, grandes artistas, grandes amigas, grandes amigues Y les quiero dejar, bueno, las cámaras de nuestro programa para que entreguen un mensaje Porque hay todas y todos y todas que nos escuchan y nos ven El primero es vivir libre, vivir siendo, sentir y siempre más amor y menos vergüenza Qué hermoso Conversábamos aquí con Angélica y teníamos una conexión Porque hay un proyecto que está en mi cabeza y que habla sobre... Es en inglés y se llama More Love, Less Pain Que significa más amor y menos dolor Y nace justamente desde este sentimiento Así que un mensaje de amor, de mucho amor, de mucha garra, de mucha fuerza, de mucha valentía A pesar de que ya somos valientes en esta sociedad tan discriminadora, tan intolerante, tan irrespetuosa Pero la mejor forma de nosotros estar ahí es mantenernos fuertes con luz Con luz y con amor El amor todo lo puede, el amor todo lo logra Y también es un arma impresionante frente a la intolerancia y todo lo demás Muchísimas gracias por esto, por este amor, por esta luz Y con este amor y con esta luz y este potente mensaje Llegamos al final de nuestro programa de hoy No te olvides de seguirnos en nuestras redes Esto es, esto fue Creando Diálogos Una producción de O'Higgins Crea Y nos vemos la próxima Creando Diálogos Creando Diálogos Creando Diálogos Creando Diálogos Creando Diálogos Creando Diálogos Creándote a los dos Creándote a los dos